Hola a todos mis dos amigas una vez más y el día de hoy voy a hablar de mi amiga Jarlie Hola Y si escuchan ruido es porque los niños están afuera y aquí tenemos también a Manolito así que van a escuchar a Manolito y a los niños jugando Pero el video de hoy va a ser el Bean Bustle Challenge que viene siendo los dulces esos que saben medio raros Supuestamente tienen sabor como de vómito, de moco, de toritas de bebé de... ¿Qué es? ¿Bar? ¿Qué? ¿Bar? ¿Sí? ¿Es este? Oh, ¿Bar? ¿Bar? ¿Qué es eso? No sé, bueno vamos a tratar de traducir los nombres de los sabores que nos tocan los buenos y los vamos a poner aquí en la pantalla El chiste de este juego es de que vamos a girar esta tablita de aquí y nos supuestamente nos tiene que tocar digamos pera o el sabor malo así que puede ser, es uno bueno y uno malo y vamos a ver el que le toque más malos es el que le va a tocar hacer un reto al último así que si ella tiene más malos tiene que hacer algo que yo le diga y si yo me toca más malos tengo que hacer algo que ella me diga así que vamos a comenzar ¿Tienes que morderlo? ok, ok, 1, 2, 3 muy guay muy guay con tu botadita se bebe me toca a mi soy yo uno a mano ay, espérate y es el, casetina es sucio o puti suuti y es el que tiene muchos colores esta ok, 1, 2, 3 1, 2, 3 ok, dale No, yo no dos y tú uno, ya, ok, dos y uno, vale, ok, a ver, ¿es este? Este, que tiene manchitas, ¿está el otro? Sí, agarra este, ok, una, dos, tres, ¿quién tiene que ser el otro? Bosh, fervor, a ver, una, dos, tres, Tres y dos, ¿verdad? Ok, o sea, no está patigado, se los comió, el de la pasta, alguien se lo comió, dirán, así que le gustó, es el otro, butter, popcorn, y rotten egg, son estas, es palomita con mantequilla o huevo podrido, estas, so this, sí, una, dos, tres, Ya, este es el monastic tubo, wait, just wait, who's smelling them? Lime, or como, 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 ah, no, como, ah, sacate, que una, dos, tres, sacate, ¿verdad? 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 Ahora te voy a tomar más. ¿Sí? Sí. ¡Ay, qué siento miedo! La próxima dicen coneja, ¿sale? ¿sale? Dice pe... Peer, pe... Planeta o moco. Esta. Esta. O, ya no queda un poco. ja, 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 ja. Mh, es pena. ¡Eeuuugh! Eeeuuuh! Ay, no, jodai un poquito! La, 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 la... ¡Espera! 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 ¡Es muy dulce! ¡Espera! ¡Es muy dulce! ¿Qué es eso? ¿El zorillo? ¿El zorrillo? ¿Qué es eso? ¿El licor? ¿Será como el tomate? ¿Votaste por tu billete? ¿Por eso? No sé, aquí le voy a poner el nombre de lo que es y es el nivel No, 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 no me paro No, no, no me paro por eso ¡Viol! ¿Ok? Una, dos, tres ¡Gooooooo! esta es la dulce que esta muy buena esta es la dulce que esta muy buena esta muy buena aquí es un poco no, aquí la yucu es una de ahí esta es la dulce que es esta es la dulce que es esta es la dulce que es la dulce que es la dulce que es o comida de perro solo esta, agarra la calcita, chocolate o comida de perro ok cuantas más llenas? yo como sé yo me lo perdí muy bien no, no 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 porque ya vamos esto ¿qué es? ¿pudding? no no esta es la dulce esta es la dulce esta es la dulce esta es la dulce bueno el último va a ser palomitas de caramelo o queso podrido ok con este creo que si pierdo ya vale más ok 1,2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 es pop corn es pop corn pero no me quiero comer perras de igual es pop corn pero no me gustó entonces cuántos llevas tú cuántas malas? vamos en paz no te pido tijeras no no yo le pido no 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 vamos en paz 5 vamos empate yo de papel o tijera tijera papel o tijera ah mirate mirate y la cosa que vas a tener que hacer va a ser meterte 4 besos a la boca de un solo en eating them no lo puedes sacar 4 yo te los voy a dar 1,2,3 te voy a echar con el puli para ver si 4 lucecitos ese efecto que le pongo que se los coma y se tocan malos se los tiene que pasar de todos modos asi que dale oh my god paso 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 3 días después he vuelve oh my god esta es toda buena vómito vómito si hubieras hablado hubieras sido la azulita que salía como pasta pero contigo hubieras en alcomio y bueno pues espero que les haya gustado este video si les gusto olviden de darle un like también no olviden suscribirse al canal que eso es muy muy importante y sin más que decir espero que tengan un lindo día mucho donde quiera que se encuentren les mando un fuerte abrazo y un besote los quiero mucho y los veo en mi próximo video chao bye bye